De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo ¿Cómo estuvo nuestra oración por nuestros futuros sacerdotes? ¿Por nuestro futuro religioso? ¿Por nuestras futuras personas que se van a dedicar solo al Señor? No, ¿qué está diciendo yo? No, ¿qué va a decirlo? No, sí, con todo lo que vamos sabiendo Cada día sabemos más de cera Bueno, con mayor razón Si cada día sabemos más cosas que han hecho ellos Que no corresponde Que tienen que ser juzgados y condenados Bueno, tenemos que luchar Para que hayan más buenos sacerdotes Santos sacerdotes dedicados A la palabra del Señor A seguir ese camino Así que nada de desilusionarnos Todo lo contrario Más fuerza en el Señor Más confianza Y mejor porque sabemos que tus parientes Mis parientes Tus amigos Mis amigos Que van a entregarse al Señor Van a ser esos dignos representantes del Señor Que van a llevar a muchas ovejitas alrededor Y no las van a sacar como ha pasado ahora Así que a no decaer Y menos decaer Porque aquí está Nos anima este Espíritu Santo A través del Padre Víctor Manuel Y mira lo que nos dice hoy día Todo consuelo Toda luz interior Todo regalo De la gracia Todo carisma Y todo impulso de amor Nos llegan por la acción interior del Espíritu Santo Y con ese poder Es posible cambiar el mundo Te das cuenta Con el poder del Espíritu Santo Es posible cambiar el mundo Y si podemos cambiar el mundo Tenemos primero que cambiar por nosotros Porque no sacamos nada con pedirle Que cambie el mundo Si tú estás ahí dentro Y si no cambias tú ¿Cómo va a cambiar el mundo? Nosotros ¡Uy! Que cambien Que tienen que ser Los de arriba No Que el cambio Tiene que ser Nuestro No fijarme Que cambie el otro No Pues si yo estoy tan bien Porque el otro Tiene que cambiar No Yo tengo que cambiar ¿Por qué produce eso? ¿Por qué ahí hay tanta discordia? ¿Qué porto yo? No Los otros son peleadores ¿Y tú? Así que Qué maravilloso Con el poder Del Espíritu Santo Podemos cambiar el mundo Y en el mundo Está tú Estoy yo Por lo tanto Primero Cambiemos nosotros No esperemos que el otro Cante Y te vas a dar cuenta Que cuando tú Hayas cambiado Tú te hayas dado cuenta Que frente a situaciones Relaciones Están mal Y tú siempre Que el otro Pues que el otro Tiene que pedirme perdón Que el otro No Tú di para Ya señor El otro no hizo nada Ahora hago yo Y te vas a dar cuenta Que de repente ¡Uh! Se logró ¿Por qué? No porque el otro Haya cambiado Sino que porque tú Cambiaste ¿Y quién me cambia? Veíamos El Espíritu Santo Es el que me llena Del amor ¿Y quién es? ¿Y cómo lo hacemos? Luchando para avanzar Pues no quedarnos Estancados Y mira El Espíritu Santo Nos tiene una palabra Hoy día Para que la entendamos Y le decimos Ayúdanos señor A que esta palabra No solo quede en la mente Hacia el corazón Y del corazón Tic, tic, tic A actuar Y nos dice En primera Corintios nueve El ejemplo De los atletas No tenemos No tenemos calentitos Pues nada Con estos juegos Ya les decía Yo por ahí Estos juegos olímpicos Que me volvieron loca Yo Almuerzo Noche Día Para mí Era los juegos Así que bueno Y con enseñanza También Y aquí nos dice No saben Que en las carreras Del estadio Todos corren Pero solamente Uno consigue el premio Corran De tal manera Que lo logren Los atletas Se obtienen De todo Con el fin De obtener Una corona Corruptible Mientras que nosotros Aspiramos A una incorruptible Palabra Palabra De Dios Incorruptible Los atletas Los veíamos Cuatro años Cuatro años Preparándose Cuatro años Sacrificándose Cuatro años Que estaban ahí En su comida Una persona decía Que estaba desesperado Que no había logrado Y había dejado A su familia Todo por Por algo Por una medallita Y nosotros No somos capaces Ni dejar a veces Una mínima Comodidad Un mínimo Sacrificio ¿Por qué no? ¿Por qué me va a sacrificar? Si no Así no vale la pena Para correr Esta carrera Para llegar al Señor Y en el entrenamiento Se tienen que haber caído Fracasado Y levantado Y esta vez No lograron medalla Pero para el próximo Vamos a lograrlo Eso Es ejemplo De fortaleza En la parte espiritual Así que Digámosle Señor Fortaléceme Ayúdame En esta carrera Hacia ti Ayúdame Dame toda esa fuerza Que necesito Para no decaer Ayúdame Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina. Bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor, bendita paz, bendita luz.